Al mirar hacia atrás, Guti puede presumir de haber sido el verdero hincha que se metió a la cancha. No era un jugador extraordinario en el sentido convencional, pero su historia es un faro de esperanza, de esos que sienten el fútbol en el alma, que juegan no solo con sus pies, sino con el corazón. Así, la historia de Juan Diego Gutiérrez se convierte en un eco de superación personal, un recordatorio de que en el camino del amor y la pasión, cada obstáculo es una lección, y cada caída, un paso hacia la grandeza. Su decisión de congelar su carrera por defender sus colores, es una prueba palpable de su lealtad y sacrificio. Este es el legado de un hombre que defendió la camiseta con todo su ser, un tigre que siempre mostró su garra, un guerrero que nunca dejó de rojir en la cancha. Recordándonos que a veces la verdadera fuerza se encuentra en las decisiones difíciles, y que el amor por la camiseta puede trascender incluso el tiempo y la adversidad. cent Como. Unulgar bombarde. ٹ.